Hola, me llamo Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles una nueva producción del canal de Academia Mundo de la Música desde Bogotá, Colombia para todo el mundo. Este es el video número 3 de la serie Solfeo Progresivo. En este video van a encontrar figuras que les van a complicar bastante la vida, pero la solución es muy sencilla, practiquen con el video muchísimas veces, despacio a la velocidad que les propongo, pero siempre insistiendo, siempre con paciencia, con perseverancia, con mucha disciplina y la principal beneficiada va a ser su capacidad para leer figuras complicadas y cualquier tipo de escrito musical. No olviden que pueden entrar al menú de configuración de YouTube y modificar la velocidad de reproducción para que se mueva hacia donde a ustedes les convenga. Ustedes pueden modificar la velocidad hacia arriba o hacia abajo según su nivel de desarrollo. Vuelvo a insistirles, si necesitan repetir un ejercicio varias veces o muchas veces, háganlo sin dudar. Estos ejercicios tienen un nivel de complejidad superior por las figuras que se han utilizado, por las ligaduras, por los puntillos, por las fusas, una cantidad de cosas que suenan terribles, pero que en realidad no lo son. Con la práctica y con la repetición van ustedes a volverse buenos duros, la lectura de figuras rítmicas de todo tipo. Bueno, entremos en materia. ¡Comencemos! Ejercicio número 1 1 2 3 4 5 5 6 9 11 12 12 12 12 13 13 15 15 15 16 18 19 20 19 19 20 ¡Gracias! 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 Ejercicio número 3 Un Dos Tres Cuatro ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 4 5 6 8 9 10 11 13 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 23 25 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 29 25 25 25 25 26 27 28 29 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 25 25 25 25 26 25 26 27 27 28 28 28 29 25 25 25 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amigos, eso es todo. Gracias por acompañarnos en esta producción. Los invitamos a que nos sigan escribiendo, sugiriendo ideas para nuevos videos. Todo esto que se ha producido y que ustedes han visto, de esta colección de videos tan buena, es producto de sus mensajes de WhatsApp, de sus correos electrónicos, de sus llamadas telefónicas. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!